Estuvimos en Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina hablando con su secretario general ya conocido por ustedes, el señor Daniel Vila con quien hablamos de los temas más importantes de la actualidad como es la asunción del nuevo gobierno, estos 100 días que llevan de mandato como es un poco la situación del gremio en general y por supuesto la situación interna del sindicato. Nos encontramos en la Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina más precisamente en la delegación La Plata Berizzo Ensenada vamos a hablar con su secretario general a nivel nacional, el señor Daniel Vila Buenas noches Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches y ante todo quiero agradecerle a Talento Empresario y en especial a vos, Kevin, por haberse llegado a La Plata a la delegación de La Plata Berizzo Ensenada de la Unión Trabajadores de Carga y Descarga El agradecimiento principalmente nuestro por su recibimiento aquí Daniel, estamos en un contexto, en una actualidad un poco quizá confusa, un poco rara llevan 100 días de la gestión de un nuevo gobierno vamos a hablar un poco de cómo se encuentra el área de carga y descarga dentro de este contexto por ejemplo lo que sería un tema importante lo que es los despidos, ¿están dentro del gremio de ustedes sufriendo despidos y demás? No, mirá, preocupados preocupados porque nosotros también este gobierno es un gobierno nuevo hoy lleva ya ciento y pico de días de gestión pero a la vez lo que estamos viendo es que a medida que van pasando los días se va complicando nosotros, la actividad nuestra no hemos sufrido despidos pero estamos teniendo algunos conflictos decirte de que hoy, mañana al mediodía nosotros tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de acá de provincia con lo que son depósitos fiscales de capital federal también tenemos depósito en Brasategui en Avellaneda y en Mercado Central con algunas decisiones políticas con respecto a lo que fueron o son los manejos de controles de lo que son los depósitos fiscales y bienvenido sea que este gobierno controle por mercadería que haya entrado ilegítimamente al mercado interno o alguna exportación lo que nosotros estamos viendo es que se ha tomado el secretario de aduana Gómez Centurión que ha tomado algunas medidas de clausurar ciertos depósitos fiscales nosotros no lo oponemos a eso porque todos tienen que estar dentro de la red de las reglas de juegos pero lo que vemos es que no lo han convocado no lo han convocado a los trabajadores y decirte que la actividad de lo que son depósitos fiscales no tan solo está carga y descarga sino está la FEPINRA que agrupa a todos los trabajadores hay varios gremios del puerto y bueno preocupados en el sentido de que a nosotros nos sorprende que esta gente no convoca que toma decisiones y ellos no entienden que acá hay otra pata que somos los trabajadores y que lamentablemente se toman decisiones y apuradas porque nosotros el otro día lo hablaba yo por teléfono con el compañero Coria porque hablamos Coria participa de la FEPINRA que es delinchero y bueno y hacíamos un análisis de la situación y no podíamos no podíamos creer lo que estaba pasando y que nosotros planteamos que no haya una convocatoria bueno o mañana la mañana va a haber una audiencia del Ministerio de Trabajo van a convocar a las cámaras de los depósitos fiscales al al secretario de aduana a Gómez Centurión que lo ha convocado el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires me llega a ver si los podemos sentar en una mesa y ver lo que tienen que entender los funcionarios nuevos que acá todo bárbaro pero depósito fiscal que que se cierra son trabajadores son trabajadores y son cientos y cientos de trabajadores que y también queremos saber cuál va a ser la política de de del secretario de aduana con respecto a esto lo que respecta a estos controles que estamos mencionando cómo era la situación anteriormente y cuáles son las expectativas luego de esta de esta audiencia que van a tener mañana mirá nosotros cuando veníamos ya con una problemática que era la famosa doble de Jai que teníamos hace cuatro años que veníamos la actividad en general venía bastante parada toda parada bueno una de las decisiones que tomó este gobierno de de Cambiemos fue liberarla de Jai pero aparecieron estos problemas que de última están en riesgo casi el 70 80% de la actividad de la fuente de trabajo que eso es importante esta es la problemática que estamos padeciendo hoy y cuál sería la solución para estos temas qué sería lo que ustedes irían a plantear en la audiencia de mañana por ejemplo nosotros lo único que tanto la FEPIRRA como la Unión de Trabajadores de Cari Descarga porque yo te comento nosotros no integramos la FEPIRRA pero vamos a ir son uno de los gremios participantes vamos a ir porque acá tenemos que acá no tenemos mezclar las cosas y nosotros tenemos que estamos en esto estamos todos juntos porque acá están en riesgo como te digo casi 600 700 familias exactamente Daniel recién mencionaste una palabra que es convocatoria este gobierno no está teniendo una convocatoria suficiente cómo está siendo en lo que es la convocatoria a los distintos gremios y a las distintas patas de cada área de la industria mirá nosotros cuando este gobierno se hizo cargo arrancó con el mandato nosotros el movimiento obrero y en general estaba muy entusiasmado a ver que por ahí hay otros gremios que están del otro lado como decimos pero estaba muy estábamos muy entusiasmados porque ese diálogo no lo teníamos con 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 el orden anterior 12 años nosotros pertenecemos a la Segestia Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo y nunca nosotros tuvimos 12 años sin diálogo y bueno cuando cambiamos hizo cargo del gobierno nos entusiasmamos porque convocó a los gobernadores hubo diálogos también con el movimiento obrero y nosotros pensábamos de que ellos se iban a seguir estos diálogos y hace ya parece mucho tiempo pero hace ya 30 o 40 días que no hay diálogo y cómo estamos hoy en qué situación estamos porque hoy hay despido en lo que es en el ámbito estatal hay despido masivo en lo que es el gremio industria yo el otro día estuve en el senado acompañando a la CGT que fueron a hablar con los senadores por el tema de el tema de los despidos y lo escuchaba el compañero Caló que está teniendo lo llaman de diferentes provincias lo habían llamado de Córdoba y en un día le habían echado de diferentes empresas 300 trabajadores esto es la preocupación total que tenemos nosotros no estamos teniendo pero también te quiero decir que nosotros lo solidarizamos con todos los trabajadores todo esto afecta al trabajador que es en definitiva la función del sindicato no cuidar al trabajador el trabajador en general ¿cómo se encuentra el entusiasmo a raíz de esto? el entusiasmo con el cual arrancaron y en una época ahora que estamos teniendo varios ajustes se podría decir ¿cómo afecta esto a los trabajadores? ¿cómo se encuentra el entusiasmo de los dirigentes? y ahí está donde yo te planteaba con que la que estamos muy el trabajador viene y nos plantea que hay una preocupación porque hoy yo ellos te cuentan en el caso nosotros tenemos actividades en capital pero hay gente de Uxo Plátano Brasategui que ellos cuentan las moneditas para subirse al tren o a los micros y hacen transbordo de sub de micro y todo y cuando yo escucho a los ministros de transporte el otro día en la conferencia de prensa decir que no, 3, 4 pesos sí, pero cuando vos sumás 3, 4 pesos cuando es algo diario claro y el aumento en general nosotros lo que decimos de que es un ajuste salvaje porque lo hubiese hecho escalonado y nosotros en ese sentido no como estamos haciendo ahora que somos prudentes estamos acompañando pero lamentablemente se hace complicado acompañar la luna de miel como dijo un compañero de Camperero se acabó se acabó porque ya si no hay diálogo lamentablemente nosotros no queremos salir a la calle pero ya se lo hemos planteado se lo han planteado los secretarios generales a los diputados y a los senadores la semana esta semana y el 29 de abril va a haber una movilización para festejar ya anticipado el día del trabajo que es el 1 de mayo y también a mediados de la segunda quincena de abril va a haber un congreso donde ya se está trabajando y avanzando en la dirección correcta de que es unificar lo que es el movimiento obrero así que esperemos que así sea ¿no? si en esta está todo para hacer están las condiciones dadas para esta unificación y lo bueno que por ahí los dirigentes que conducen han dejado de lado la mezquindad y hoy hay que pensar en el trabajador Daniel recién estábamos hablando que estos ajustes fueron en el término que los marcaste que quizás es acertado en el término de salvajes según plantea el gobierno la idea es obtener resultados ya sea por ejemplo en lo que es la inflación a corto plazo ¿te parece que esto se va a poder cumplir? ¿cuál es tu panorama como dirigente respecto a este tema? Sí ellos se plantearon que apostaban en el primer semestre y vos fijate que ya vamos por el tercero y vamos para el cuarto y el promedio que da a partir de que se hizo cargo cambiemos el promedio es de 5 o 6% ellos apostaban a un 25% anual que ellos también decían que a partir del primer semestre ya el segundo semestre iba a aflojar lo que es pero esto sigue peor porque los empresarios que ellos apostaban que iban a ser el fuerte de ellos y que iban a acompañar no están acompañando acá lo único que está acompañando es el el pueblo trabajador la clase media los jubilados pero acá el empresariado lo único le interesa es remarcar remarcar vos fijate que hay un remarcado constante de precios constantemente constantemente y no es que un remarcado se está viendo lo en el caso nuestro que el tema de lo que es la compra de medicación ha aumentado en estos últimos 6 meses que en su momento el gobierno hizo un acuerdo con los laboratorios y hay remedios que han aumentado 300 400% hoy hay remedios que ayer yo escuchaba una jubilada que estaba pagando 270 y se le fue a 700 pesos un remedio una cosa que y bueno pero ¿por qué nosotros planteamos la convocatoria? porque es la única la única alternativa ahora si no hay no apunta a todos los sectores esto va a ser un derrame de que no se va a poder parar y ya ya hay la sensación de que viendo los canales de televisión programas políticos y todo ya es como que hay algunos medios que por ahí apoyaban a este gobierno y ya no tienen forma de seguir apoyando porque acá están castigando al pueblo argentino y al trabajador vamos a un tema importante para ustedes como son las paritarias y más en esta época donde a nombre de una inflación galopante ¿ya han tratado paritarias? ¿ya han podido negociar paritarias? nosotros la fecha es entre este mes y mayo la idea ya empezamos a hablar con las cámaras pero tenemos una dificultad nosotros no tenemos no saben que ir a buscar no, no porque acá uno más o menos siempre se va rigiendo de como dice el gobierno de manejar una cuánto va a ser la inflación anual y nosotros siempre uno vos tenías una base hoy no tenés una base nosotros estamos planteando como han planteado algunos gremios lo que pasa que todavía no ha salido ninguna homologación nosotros también queremos ver cómo cómo salen las primeras paritarias y con las homologaciones porque la idea es que nosotros ya le hemos planteado a la gente de las cámaras empresariales nuestras que nosotros vamos a hacer un desdoble de lo que es paritarias haríamos un acuerdo por seis meses y después de seis meses la dejaríamos abierto y bueno ya más o menos en octubre o en noviembre tenemos un panorama vamos a tener un panorama más claro de cuánto más o menos va a ser la inflación muy bien ¿cómo es la relación que tiene el sindicato con el empresariado del sector? ¿es bueno? ¿se pueden conjugar? ¿se pueden unir fuerzas? muy bueno muy bueno ¿y por qué te digo muy bueno? porque nosotros amén de que bueno hay dificultado ha soportado porque ha apostado también el empresariado y cuando yo te digo que nosotros no hemos sufrido nosotros en la actividad tenemos casi 600 empresas y las relaciones en general con todo el chico el mediano el grande nosotros estamos en contacto permanente y esto ha llevado que durante años hemos trabajado en conjunto cuando hemos tenido los problemas de la gente de zona franca o el tema del azúcar o otra actividad de fruto hortícola que es la rama nuestra nosotros nos sentamos y trabajamos en conjunto y la idea que porque nosotros apostamos y rogamos que a este gobierno le vaya bien porque nosotros hoy hace 4 años el país está paralizado estancado nosotros no crecemos ni tampoco hay despido nada pero está para explotar hay mucho empresario que está muy entusiasmado con apostar a un crecimiento y que el país de una vez por todas salga adelante porque nosotros tenemos un país maravilloso muy bien Daniel habiendo dado un poco este panorama de cómo es la situación actual vamos a hablar un poco más internamente de lo que es el sindicato por ejemplo uno de los temas más importantes que es la obra social hay un tema con lo que es el APE cómo están en este en este área y bueno mira nosotros estábamos esperando que que la gente que agarró la superintendencia de cambiemos bueno se acomoden ellos han pedido que bueno hay una transición con decirte de que bueno ninguna obra social está recibiendo lo que son los famosos reintegro de APE que es todo lo que es alta complicidad que tiene en el caso nuestro de la obra social VIH oncología para patologías especiales todas especiales bueno nosotros bueno estamos esperando que que esta gente empiece a gestionar y bueno que empiece a devolvernos la plata que tiene retenida que tuvo el gobierno anterior bueno ellos se comprometieron y bueno nosotros estamos haciendo el esfuerzo estamos haciendo y esperando para que para que nos devuelvan y bueno y podamos cumplir con toda la patología que tiene nuestra familia el afiliado y la familia de nuestra actividad y otra de las cosas nosotros todos los años hacemos la campaña antigripal te quiero Kevin te quiero comentar que nosotros vamos a los lugares de trabajo contratamos enfermeras tenemos tres o cuatro vehículos que están destinados todos los años para y vamos en diferentes zonas acá la plata belizio encenada hacemos la campaña antigripal y vamos a los lugares de trabajos y y vamos y y eso da el afiliado esta cobertura este servicio claro si se le da la vacuna en el lugar de trabajo y después la familia viene acá a las delegaciones así que arrancamos estamos hablando con el gobierno a ver si o con la superintendencia a ver si nos pueden facilitar te comento que las dos si las compramos nosotros que eso no tiene que dar el estado nacional porque anteriormente bueno el estado no había un buen manejo no había y le daba a los amigos como decíamos nosotros nosotros planteamos que era una locura porque nosotros lo que hacemos es aportar y que en vez de por ahí que el trabajador vaya a unos hospital tener la ventaja que se lo den en el lugar de trabajo y aparte otra de las cosas lo que haces es hacer prevención porque si el trabajador vos le das la antigripal por ahí él no se refría no tiene que comprar medicamentos ni nada y es prevención lo que hacen exacto y más cuando hablamos de salud que es algo en lo que no se puede negociar y en lo que siempre hay que estar al día para prevenir que esto suma en todos los aspectos en el aspecto económico en el aspecto laboral Daniel vamos un poco a lo que es la delegación particular de la plata brisa y encenada acá cuentan con un centro de capacitación si nosotros te comento que ya hace dos semanas del centro de nosotros el año pasado en noviembre nos dieron habíamos firmado con educación de la provincia de Buenos Aires y bueno ya nos dieron el centro de formación número 428 y decirte que se están dando 18 cursos y que el año pasado lo dimos acá en esta delegación lo hemos empezado pero tuvimos que adquirir una casa porque nos quedó chico la delegación y la semana que viene la vamos a inaugurar porque hay cursos de que nos sorprendieron lo que es inglés arreglo de PC computación de que el promedio eran de 15 20 personas y hoy hay 25 30 y por eso tuvimos que alquilar una casa para que no dejar gente afuera y otra de las cosas esto es para la familia de Carre y Discarre y también está abierto a la comunidad esto es importante la verdad que nos ha sorprendido como la gente se capacita y otra de las cosas la gente mayor de edad que venga gente de 50 60 años a aprender computación es una cosa que para nosotros es un... Exactamente que bueno que se vaya que se pueda ir incrementando el alumnado que se pueda ir incrementando la capacitación los egresados anuales que se reciben cuando hablamos de cursos que recién mencionaste cuáles son algunos ejemplos de cursos que se dictan aquí y mirá nosotros estamos trabajando hace dos años que bueno ahí también estamos esperando a ver que decisión política porque nosotros estaban los famosos cursos fines que es primaria y secundaria que hay gente que lleva los cursos fines tardan tres años y nosotros tenemos ya gente que hizo el segundo año bueno ahora tenemos que ver qué tipo cuáles son si siguen los cursos fines porque va a haber gente pobre ya está le falta un año pero es una decisión política aparentemente el director nuestro que es Sergio Scali estuvo con la gente de educación y le han transmitido que van a seguir y otra de las cosas nosotros tenemos reparación de PC protocolo y ceremonial y hay un montón de liquidaciones de sueldo un montón de cursos y bueno y también otra de las cosas que nosotros aparte de lo que es la capacitación de de la familia de carga y descarga nosotros trabajamos te quiero contar el rol de esta delegación decirte que esta delegación con respecto a la obra social nosotros acá tenemos policonsultor le acercan a los afiliados de esta zona acá vienen a atender acá y decirte que yo siempre lo digo de baja complejidad hasta de alta complejidad si, si nosotros acá el trabajador siempre lo decimos es un sistema solidario esto lo creó el general Perón y Evita y que hoy nosotros lo mantenemos el trabajador de carga y descarga no paga nada acá no se cobra coseguro no se cobra cheque acá viene el trabajador a la delegación tiene retira la chequera tiene los médicos acá hay 10 profesionales ginecólogo traumatólogo neurólogo hay tenemos 10 pediatras de lunes a viernes tenemos consultorio de odontología propios y después bueno tenemos contratado centro como el sanatorio argentino Mater Dei después tenemos para hacer estudios así que nosotros y eso trabajamos muy fuertemente por lo que es la salud de la familia muy bien Daniel Vila secretario general a nivel nacional Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina nos ha recibido en la delegación La Plata Berizo y Ensenada te agradezco nuevamente que nos hayas recibido acá y te agradezco en nombre de un país por cuidar al trabajador que sin duda es el combustible del motor que hace crecer al país Gracias Kevin por haberse te vuelvo a agradecer que hayan llegado acá y la verdad para nosotros y más para los trabajadores es un gusto que estén en la casa del trabajador de Carga y Descarga Gracias Daniel Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!